Tú me tienes jugando de noche y de día, tú me hiciste brujería, bruja, bruja, brujita No sé que estoy cantando el día de hoy chicos, pero hola, bienvenidos a un nuevo video Pues yo soy Calita y pues antes de todo una meta de 1500 likes chicos, recordarles Pues que tienen un video anterior del nuevo código, para que lo vayan a ver que está bien chido chicos No me lo publicó Youtube, pero bueno, pues vayan a apoyar lo que es importante Y la palabra secreta del día de hoy va a ser casa roja de chocolate Y pues me quedé de ver con George aquí, pero yo no sé dónde está ¡George! Lo voy a llamar, le voy a hacer una llamada porque la verdad es que de repente se pierde A ver, 7, 8, 4, 5, 6, 8 ¡Halo! ¡Halo! ¡Manolo! Eh, George ¡Manolo! ¿Cómo que Manolo? ¡Yo no soy Manolo! ¡Manolo! ¡Perdón Manolo! Pero, pero, no te tires pedo, no seas cochino ¡Manolo! ¡Que yo no soy Manolo! ¡Soy Calita! ¿Y a quién le estás gritando? Eh, eh, me, te estoy llamando ¿Pero a qué número? Ah, 7, 8, 4, 8 No, ya lo cambié ¿Pero por qué no me avisas? Me contestó un tal ahí como, era como ruso, me decía Manolo, Manolo y se tiraba pedos Ese es un tío que yo tengo ¡Ah! Entonces llamé a tu tío ¡Ah, bueno! Este, y oye, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? No sé, tú me dijiste que viniera porque me ibas a invitar a comer hamburguesa Bueno, literalmente, pero es que, eh, bueno, Fatiminha me llamó hace un ratito y me dijo que iba a venir porque me tenía una sorpresa Eh, entonces, mira, ¿qué te parece si tú te quedas de guardaespalda aquí y cuando ella llega me avisas? Ah, ok, pero me das chance un momentico ¿Para qué o qué? Ya va, que tengo que buscar algo allá, allá donde están las cosas, de las cosas que huelan Eh, ¿de la...? ¿De dónde? Allá, allá, allá ¿A dónde? Allá, pero... Deja el chisme ¡Ah, wey! ¡Ay, me dijo chismoso, chicos! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrir unos cofres, chicos, para saludar a los suscriptores del día de hoy Un saludo para Alonso Vamos a abrir tres nada más, chicos Un saludo para Santi, que también, pues, que tenga una feliz Navidad Y el último es nada más y nada menos que para Ninja Legend Chicos, recuerden que los que me envían los cofres, pues, salen saludados ¡Era Santa Cachucha! ¡Uh! ¿Qué? Eh, ¿Hola? Ah, ahora... ¿Qué soy? Eh, ¿Usted quién es, señora? ¿Cómo que soy Fatiminha? La misma es de siempre ¡Fatiminha! ¿Qué haces aquí? Bueno, que usted dijo que me iba a ver hoy porque... Eh, me iba a dar una noticia No, 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 tú me tenías que... Bueno, vamos adentro porque está haciendo mucho frío Eh... y bueno, eh... Pues, no sé, tú me dijiste que me tenías que dar una noticia a mí Eh... y no sé, ¿por qué me llamaste? O sea, ya lo nuestro acabó, terminó, entiéndelo Bueno, yo le voy a decir algo A ver No, son unas noticias, son dos ¿Dos noticias? Así que siéntate, siéntate porque te vais a desmayar ¿Cómo que me voy a desmayar? No, eh, ¿qué le pasó a Woody? No, a Woody nada ¿Y a George? Le voy a decir algo Que tú y yo tenemos gemelos ¿Qué? Se, así como es cosa Miren, le voy a decir algo Ajá Se lo voy a decir una sola vez y más nada Usted me tiene que dar una manutención de los niños De 45 mil dólares para el niño La santa cachulla, pero yo no gano esa plata Ah, ya sé la boca Si no le voy a meter una demanda Escúcheme, pero ¿cómo que...? A ver, ¿en qué momento tuvimos hijos? Ah, ahora te vas a ir loco No, pero... Pero cuando... Te vas a ir loco Eh, ¿fue unas vacaciones? Ah, te vas a ir loco No, pero ¿cómo que gemelos? No es posible Escúchame tú, Fatiminha Adicional, tú estabas enamorada de George y de... Y de Woody, así que... A mí no me va a ir A mí no me va a venir con esa carta Con ese cuchillo de cartón No me va a cortar Así que le voy a decir una cosa a usted Vaya para la puerta porque ya lo está esperando Tus hijos ¿En serio? Pero, ¿cómo que...? Pero yo no quiero hijos Vaya, vaya Chicos, al parecer tengo hijos Y pues están aquí en la puerta A ver, tienen que estar por aquí Bueno, ya se hizo de noche Los bebés no tienen que estar aquí de noche Ay, Dios Creo que ya llegó ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasó en la cara? Eh... ¿Qué son esos ojos? ¿Qué te pasó en la cara, hijo? ¿Qué te pasó en la cara, hijo? Es que... Bueno, yo soy así como... Como el sonido de loco Fátima y el niño Yo soy así como... No creo que el calentete de mi papá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Ay, no! No lo puedo creer, chicos Eh, bueno, a ver Si se parece a mí, eh, chicos Bueno, al parecer tengo un... Y... Bueno, vamos a... Creo que es medio tonto Porque no entra ¡Entra! ¡Ay, Dios! ¿Ese quién es? ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Usted quién es, niño? ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Vamos a contar! ¡Sí, qué canchita! ¡Sí, qué canchita! ¡Eh, Dios! ¡Yo sé! ¡De cancha y canchaños! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! O sea... Eh, chicos Eh, no sé por qué este niño No se parece a mí Y le gustan las canchitas Eh, qué extraño este momento Eh, no sé qué significa esto Pero bueno, al parecer eres mi hijo, ¿no? Sí Y no se ríe como yo Y bueno, qué extraño un momento y qué incómodo Pero, escúchame una cosa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Se fue? No sé qué significa, chicos Pero se parece un poco a hoy ese conchudo, ¿eh? Yo no digo nada, el otro sí se parecía a mí Pero, ay, no, chicos Creo que necesito tomar algo porque la verdad que ¡Ay! ¿Hola? Hola ¿Usted quién es? Yo soy tu hijo ¿Cómo que tú? Pero si tú eres igual a George No, yo soy tu hijo Pero, espera Me dijeron que eran dos hijos No, somos tres ¡Tú ve trillizos! ¿Eh? Pero, ¿por qué te pareces a George y no a mí? Ah, pregúntale a mami ¡Ah! ¡Conchuda mamá! ¡Dios santo! Bueno, estás bien bonito también Yo te adopto ¡Ay, qué bonito! Pero no me dejes botado Pero, pero, pero Se fue, chicos No, qué raros Qué raros son mis hijos, ¿no? O sea Ahora son trillizos, chicos Increíbles Me voy a tirar aquí en la mesa a dormir ¿Saben qué? ¡Va a ir! ¡Para! ¡Aaah! ¡Párense porque mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que yo voy a hacer ¿Qué se acabó esto? ¡No, no, no! ¡No seas tóxica! ¡No seas novia tóxica! Escúchame Tranquila, tranquila Escúchame Eh, ¿qué pedo? ¿Cómo que tres? Si me dijiste que eran dos ¡Cállese la boca y denme La cuarenta y cinco mil dólares Para la manutención! Pero si yo no Yo no tengo ese dinero ¡Eh, no efectivo! ¡Eh, vende la caja! No sé, no me importa Bueno, a ver Le voy a hacer una transferencia Bancaria, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Efectivo! ¡No tengo efectivo! ¡Efectivo! Bueno Espérense Voy a fijarme en el chanchito De la suerte A ver No tengo No tengo tanto Solo tengo cuarenta mil ¿Te sirven o no? ¡No! ¡Ay, se fue! ¡Ay, chicos! No sé qué hacer, chicos Ahora tengo tres hijos Y yo ni sé cuidarme a mí mismo ¡Eh! Hola, buena señora ¿Usted qué? ¡Hola! Estoy súper, súper, súper feliz De estar en tu video ¡Ah! ¿En serio? ¿Usted quién es? ¡Jessy! ¡Ay, Jessy! ¡Ay, Dios santo! ¡Cuánto tiempo! Estoy súper, súper, súper feliz ¿Usted se siente súper, súper, súper feliz? Sí Estoy súper, súper, súper feliz Bueno, si usted se siente súper, súper, súper feliz Yo me siento súper, súper feliz Y yo estoy súper, súper, súper feliz Ya lo entendí Ya se puede ir de mi casa Me voy súper, súper, súper feliz ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Chicos, no sé qué hacer No sé qué hacer Y ahora no sé qué se me hicieron los niños Creo que se perdieron Y no sé dónde está George Me voy a volver ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Oh, George! ¡Escúchame! Me acaban de traer a tres niños Y uno se parece a ti Otro se parece a Odi Otro se parece a mí Estoy nervioso Eh, tengo que confesarte algo ¿Qué pasó? Fatiminha Te engañó ¡No! ¿Con quién? Con Odi y conmigo ¡No! Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos un bebé de cada uno? No Entonces Yo también necesito 45 mil dólares de manutención ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene que ver eso? Que lo necesito Por favor Bueno Fatiminha me está volviendo loco ¿Transferencia bancaria? No, efectivo ¡No tengo efectivo! ¿Qué tienen con el efectivo ustedes? Pero no te... Ay, chicos No sé qué pasó últimamente Pero la verdad es que ya no sé qué hacer con esta gente Así que bueno Sin más que decirles Espero que les haya gustado este video Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¿Dónde está mi efectivo? ¿Dónde está mi efectivo de una vez? Aquí está, aquí está Fíjate ¡Corre, Calita! ¡Corre!